Carolina, la mujer de hoy presenta Amar Adentro Encuentra tu equilibrio físico mental y espiritual con Lisi Aguirre Aguilar, morena con miel Hola a todos, bienvenidos a otro martes de Amar Adentro Yo soy Lisi, su host soy nutricionista, escritora, traductora y en Instagram me pueden encontrar como morena con miel y ahora les traigo una sorpresa ya que a todos los que me han escrito para preguntarme si doy consultas nutricionales la buena noticia es que ya voy a empezar en julio y hoy les traigo una invitada sorpresa emocionante que es Pauli, mi socia en nuestra clínica que tenemos la idea de poner que les vamos a ir contando poco a poco la idea pero antes de adelantarme a todo el capítulo dejo que te presentes, así que bienvenida Gracias Lisi Yo soy Paulina, como dijo Lisi también soy nutricionista clínica y estoy estudiando traducción también y con Lisi Cabal, ahorita que ya nos vamos a graduar estamos empezando como a hacer esta idea de nuestro negocio, de nuestra clínica y así y el plan es empezar a dar consultas ya en julio estamos súper emocionadas ahorita les vamos a decir la página se llama Holy Nutrition que también es como se llama el episodio por si nos quieren buscar en Instagram primero que todo para ir viendo nuestro proceso de crecimiento y hoy les vamos a contar un poco primero de dónde nace la idea y cómo la trajimos a la vida y segundo un poco de quiénes somos nosotras entonces la idea empezó hace como dos años tal vez todo empezó con la dieta mediterránea bueno, empezó estudiando juntas como que hicimos la amistad ahí en la U y luego la dieta mediterránea que es lo que nos une empezó de ahí la idea como que empezó por hacer una página de Instagram para subir recetas y subir como ideas de la dieta mediterránea y todo eso y de ahí poco a poco fue evolucionando la idea hasta llegar a Holy Nutrition que es nuestra página no sé, que la idea es como darles no sólo pues tratamiento a los pacientes sino también educación, ¿verdad? educación sobre la dieta mediterránea, obviamente y como su nombre dice Holy viene de holístico porque a Alice y a mí, a las dos, nos apasiona no sólo la salud como de nuestro cuerpo sino la salud mental, ¿verdad? entonces, ajá, de ahí empezó Sí, entonces primero que es un tratamiento o un enfoque integral el que le queremos dar a la persona no sólo enfocándonos en la alimentación y en la nutrición sino también en todos los factores externos que sin darnos cuenta al final influyen en esto y otra cosa súper importante que queremos lograr es que todos nuestros consejos los consejos, tips, información que vean en la página está basado en evidencia científica porque al final podemos encontrar en muchísimos lugares pues consejos, tips, dietas de moda y cosas que nos prometen pues nos pueden prometer cualquier cosa, la verdad pero lo que nosotras queremos es que sepan que todo lo que nosotras compartimos está basado en evidencia científica lo hemos estudiado, leemos y tratamos de estar también siempre al día con la evidencia para podérselos compartir de una manera ya masticada y fácil de aplicar a la vida Sí, cabal, porque la ciencia es de la salud al final es una ciencia que nunca va a dejar de evolucionar y siempre vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? entonces, nosotros aprendemos y es lo que queremos hacer también con la página ¿verdad? como educar y que aprendan con nosotros Sí, o sea que siempre lo que sepan que les estamos compartiendo es hasta lo que sabemos hoy este riesgo puede evolucionar y cambiar Ajá, y nosotros les vamos a avisar si llega a cambiar o llega a evolucionar algo que ya les habíamos dicho también y lo cool de esto es que lo estamos haciendo juntas siento que somos bastante complementarias en el sentido de áreas bueno, somos bastante iguales en el sentido de que las dos estamos estudiando nutrición, traducción y esto pero complementarias en las áreas que nos gustan y en las que nos quisiéramos especializar entonces, si querés empezar tú contando un poco de qué es lo que más te gusta Tenemos el problema o bueno, es lo bueno, no sé que a las dos nos gustan mil cosas a mí me encanta el tratamiento de los pacientes con diabetes el tratamiento de los pacientes que viven con obesidad o con sobrepeso, por ejemplo y cómo tratar la nutrición funcional que básicamente la nutrición funcional es cómo vamos a tratar las enfermedades de raíz no tanto tratar un síntoma como por ejemplo el sobrepeso sino la raíz del sobrepeso o sea, qué lo está ocasionando que no siempre es algo como del cuerpo puede ser de muchas otras o sea, puede tener muchos orígenes psicológicos y lo que sea entonces, eso también es una de las cosas que más me gusta y el deporte que es otra cosa que tenemos en común nos encanta hacer ejercicio a las dos entonces, también el deporte sí está difícil porque sí nos gustan un montón de cosas pero algo que también nos gusta a las dos un montón es la salud preventiva es cierto sí que creo que esa es la parte más cool de la nutrición es que no solo es un tratamiento a esperar a que ya tenga hipertensión ya tenga diabetes sino que todo lo que han aprendido en este podcast todo lo que pueden aprender en la vida de la alimentación al final también tiene un enfoque bastante preventivo porque la idea es que no necesitamos no podemos llegar a esos extremos para empezar a cuidarnos sino empezar a cuidarnos y así optimizar el envejecimiento ajá, y así evitamos complicaciones podemos llegar a evitar un montón de enfermedades con salud preventiva preguntándonos cómo queremos llegar a los 90 cómo queremos llegar en un futuro cómo nos queremos sentir a mí las áreas que más me gustan primero mi favorita es coaching nutricional y cambio de comportamiento que es el área puramente psicológica yo soy de una cultura antidietas porque yo personalmente no las puedo hacer me causa a mí una gran cantidad de ansiedad tener que seguir un menú entonces mucha educación nutricional y coaching y otra que me encanta es la salud hormonal que me gusta aplicarla a mí misma pero también espero poder compartirla con ustedes entonces eso va un poquito más enfocado en la salud y nutrición integral de la mujer y por último ya dijimos las que compartimos que es preventiva y también me gusta mucho el deporte pero deportistas tengo solo poquitos pacientes que son selectivos seleccionados cautelosamente porque si es un área a la que hay que meterle mucha cabeza pues ajá, y Cabal con eso que decías como de la cultura antidieta es otra cosa que nos gusta de la dieta mediterránea que no es como una dieta en sí sino que es más como un estilo de vida y es un patrón de alimentación no es tanto como una dieta que hay que seguir rigurosa sino que la meta es que se vuelva como un hábito o un estilo de vida y que sea aplicable ¿verdad? o sea que uno no se sienta restringido o como que se está muriendo de hambre por seguir una dieta sino que es aprender las bases de la dieta mediterránea y aplicarlas a tu vida y que tu vida se vuelva como más mediterránea más mediterránea una vida mediterránea es lo que estamos aspirando que al final se traduce a una vida llena de energía donde dormimos bien donde nos sentimos bien todo el tiempo porque no estamos en un estado inflamatorio sino que estamos no inflamatorios o sea estamos como dirías el opuesto de eso o sea el cuerpo está funcionando en su manera óptima estamos en equilibrio y también como priorizar mucho no solo la alimentación sino que también todo lo que conlleva la alimentación ¿verdad? como que usualmente es un tiempo que se comparte con amigos que se comparte con familia y así entonces eso es parte de este equilibrio antiinflamatorio que estabas diciendo sí entonces pues la idea es tener nuestra página que ya nos pueden seguir muy pronto y les vamos a estar avisando ahí vamos a tener un link en donde pueden agendar cita con Pau o cita con Lizzie ninguna es mejor que la otra solo cada quien es experta en su área entonces no compartimos pacientes sino que cada quien tiene sus propios pacientes dependiendo de qué es lo que estás buscando al final y si no están manejando y están escuchando esto en tierra firme o viéndolo en YouTube los invito a poner en Google dieta mediterránea y solo medio ver de qué se trata al final esta es la dieta con más evidencia que nos encanta la evidencia estábamos diciendo esta sí es la dieta con más evidencia como prevención tratamiento de todas las enfermedades por mucho o bueno todas las que me recuerdo haber visto estoy segura que la dieta mediterránea es la más estudiada para todo hasta para eco y se ha visto también que las personas que tienen una vida más larga pues los que viven más son casualmente los que siguen este estilo de vida mediterráneo como que por ejemplo el patrón mediterráneo como su nombre lo dice los que viven por el mediterráneo son las personas más longevas del mundo entonces nuestro plan es no solo vivir los más años posibles sino que sean años con calidad baja de vida pues y ahorita que dije eco que creo que no se entendió porque yo solo grité eco es que acabamos de tener una clase de vegetarianismo y nos enseñaron que la dieta mediterránea como FONTAC tiene súper baja ¿cómo se dice? huella de carbono huella ecológica huella ecológica bueno la huella esa de contaminación es súper baja en esta dieta entonces en serio que se adapta a todas las ideologías de vida y a todas las patologías cuerpos entonces si lo buscaron en Google pues medio lean de qué se trata y si no el próximo martes asegúrense de escucharnos o de vernos lo que prefieran porque vamos a estar hablando de la dieta mediterránea y de cómo podemos ir implementándola poco a poco en nuestra vida ajá para que se vuelva ya un hábito y nuestra vida sea un poco más mediterránea cada vez y sin esfuerzo pues que sea solo un estilo de vida que apliquemos todo junio vamos a estar las dos juntas así que van a tener el gusto de vernos hablar de temas de nutrición que queremos aplicar un poco en la página si están escuchando o viendo los episodios pueden escribirnos en Holy Nutrition con dudas estaríamos felices de hacer posts stories lives reels cualquier cosa resolviendo sus dudas y pudiendo darles contenido de valor para ustedes sí porque al final aunque cada una le gusten diferentes áreas y vamos a ver diferentes tipos de pacientes la página somos las dos hacemos contenido juntas nos encanta grabar todo y hacer todas las pruebas tenemos contenido chilero que queremos subir entonces ajá búsquenos ahí en Instagram y nos pueden preguntar cualquier cosa también ahí vamos con las grabaciones mejorando cada vez más poco a poco poco a poco pero sí entonces nuestra idea de este primer episodio del mes era introducirnos como equipo de Holy Nutrition como sus nutricionistas nuevas favoritas y estar a las órdenes para lo que necesiten no se pierdan los otros tres episodios van a estar súper interesantes este mes y cualquier duda que tengan nos pueden contactar en Holy Nutrition nos pueden contactar en Morena con Miel nos pueden contactar en las redes de Carolina la mujer de hoy así que vías ahí para que nos encuentren ¿verdad? muchísimas gracias a todos gracias por escuchar o por ver nos vemos la próxima semana y cualquier duda que tengan ya saben dónde encontrarnos así que no sé si querés agregar algo más no, nada gracias Lizy estoy re emocionada por todo el contenido que tenemos igual entonces nos vemos el otro martes bueno, eso sería todo por hoy bye el amor empieza por nosotros mismos amar adentro una presentación de Carolina la mujer de hoy con Lizy Aguirre Aguilar Morena con Miel con Lizy Aguirre Aguilar Gracias.